Y cuéntame sobre los indignados y la forma en que a veces es un poco difícil para una iniciativa nacida desde la web movilizar a la gente. En este caso ha habido éxito, pero a veces otras cosas que también merecen la atención de la gente no la consiguen, no la logran. Claro, es que vivimos en un mundo muy cómodo y es muy difícil movilizarte. Si no te afecta muy directamente, tú puedes irte quejando y tal, pero muchas quejas se hacen desde el sofá de casa. Salir a la calle es complicado. El movimiento del indignado yo creo que se ha llegado a tal situación que la gente ya se ha levantado del sofá y ha ido a la calle a protestar. Porque es tal el abuso, digamos, que por esto ha habido toda esta movilización. Quizás lo que hay que ver es cómo se vehicula todo esto, para no caer en solo un movimiento que yo creo que lo que se pide entra en la lógica de todos. Y hay que romper este sistema que es muy difícil de romper. Lo mismo pasa con la propiedad intelectual, con todo esto. Claro, mucha gente dice, pues mira, yo lo pirateo, no sé qué, para qué necesitamos las Creative Commons, para qué necesitamos todo esto si yo me lo bajo todo. Yo creo que es importante hacer estas reflexiones de por qué necesitamos todas estas herramientas, para entender que queremos crear algo nuevo, algo que haya un respeto entre todos. Y yo creo que el movimiento del indignado justamente ha conseguido esta movilización porque está apostando por crear un nuevo. No solo hay una queja, es muy fácil quejarse, y es muy fácil quejarse desde casa, sino que lo que se está pretendiendo es crear algo nuevo. Y cuando quieres crear algo nuevo sí que necesitas movilizarte, reunirte con la gente y trabajar conjuntamente para hacer este nuevo mundo que creo que es necesario. Gracias, Ignacio. De nada, a vosotros.